Tiene la palabra, de Juntos por el Cambio, con tener un uso de la palabra, Germana Figueroa Casas. Muchas gracias, señor Presidente. La verdad que cuando nosotros planteamos algunas cosas como el tema de las bajas de impuestos, obviamente viene una ley así que da beneficios tributarios y entonces uno dice, indudablemente, acompañarla. Más si hablamos de una industria como la de la automotriz, las autopartes, a mí me ha tocado recorrer empresas y ver cómo generan, el valor que generan, cómo repercuten localidades a lo mejor muy chiquitas de la provincia de Santa Fe, hay alguien trabajando en alguna parte, algún componente de alguna parte de los automotores. O sea, en principio uno dice, vamos, está bien, pero hay que hacer una advertencia, hay que tener en cuenta que estamos dándole un beneficio que en realidad tampoco es tan grande, porque si nos ponemos a pensar, ¿qué estamos diciendo? Ah, el IVA, crédito, que tiene saldo a favor, ¿por qué? Porque las que exportan tienen mucho crédito fiscal que lo tienen que devolver o porque tienen una alícuota más chica para sus ventas que para las compras, pero es dinero que les corresponde. Lo único que estamos haciendo es decirlo, en vez de tenerlo en seis periodos fiscales, lo va a tener en tres. O si hablamos de las amortizaciones también, que en algunos casos depende si han tenido ajuste por inflación o no, pero también se les ha complicado para poder amortizar con el verdadero valor de reposición de bienes que tienen en sus activos. O el tema de los aranceles, que ya sabemos que es una demanda de muchísimos sectores. El problema es este, uno por un lado, el año pasado se les aumenta el impuesto a las ganancias a las sociedades, llegando, si contamos el impuesto que hay sobre los dividendos, a unas tasas efectivas que andan alrededor del 40% de las tasas más altas del mundo. Pero después vamos caso por caso tratando de dar algunos beneficios. Eso genera todavía a nuestro ya enredado régimen tributario más complicaciones, donde uno tiene que ir viendo cada caso especial, cada solución, cada tema que va a generar injusticias, que genera que a lo mejor nos perdamos de enterarnos de un sector, porque este es grande, es importante, los propios dan una gran cantidad de empleo, pero hay otros sectores que tienen también posibilidad de crecimiento. Y con estos impuestos, con este sistema tributario, no lo van a poder hacer. Entonces tenemos que reflexionar, porque ahora nos vamos a reunir para tratar para los beneficios para el sector agroindustrial, y puede venir otro sector. Tenemos que plantearnos realmente que este régimen tributario ahoga, y por eso también después vienen los blanqueos, porque como la gente no puede cumplir, entonces después damos blanqueos. Entonces, ¿qué pasa? Enfermamos a alguien y después le damos una aspirineta para que no le duela tanto. Hay algo que no está cerrando en esto. Más allá de eso, por supuesto que cuando vimos el tema del Instituto de la Movilidad, entendemos la intención de poder juntar a todas las partes en un lugar así, pero no queremos que como ha pasado, y tenemos que reconocer que muchos organismos que se terminan transformando en lugares de gastos, de viáticos, etc., plantear, como muy bien se planteó que fueran a donor en los vocales, que los consejeros también lo sean, y que no se pague con dinero público, sino con aportes que pueden venir de cualquiera de los interesados en participar. Por otro lado, hablando de esto, si ese dinero sobra, porque plantearon que total es dinero que ya está, porque son de unas, digamos, tasas que ya existen, bajémosla. Porque algo que no estamos viendo de este lado de la industria automotriz es el lado de los consumidores. Consumidores que pagan una cantidad de tributos en un auto, la mitad de un auto son impuestos, o sea, yo compro, manejo un auto y la mitad de lo que estoy manejando son impuestos. Entonces, tenemos que ver ese lado también, porque hay consumidores que pagan más caro cuando hay ineficiencias. Y cuando hablamos de exportaciones, nosotros lo que estamos planteando también es que no sea solo para estos proyectos, porque hay un decreto que plantea que las exportaciones incrementales con respecto al año 2020 puedan tener arancel cero. Nosotros lo que queremos, justamente, hablando de una industria que invierte, que necesita tener previsibilidad, plantear que esto, en vez de estar en un decreto que el Poder Ejecutivo lo vaya prorrogando, quede en la ley para que tenga la seguridad jurídica de que cualquiera, por más que no haga estos proyectos, logra mejorar, no consigue entrar a esto, pero puede mejorar, empezar a exportar, ya que necesitamos los dólares, que tengan arancel cero todas las exportaciones incrementales con respecto al 2020. Así que, pensemos, reflexionemos, vamos a votar a favor de esto, no de la financiación, obviamente, del Instituto, pedimos estos cambios, que ya otros los dijo el diputado Romero, pero tengamos en cuenta que hay muchas actividades que quizás no tienen el peso todo junto, pero tienen una potencialidad enorme y nadie tiene el conocimiento completo de qué es lo bueno para un país. Entonces, soltemos un poco al sector privado, saquémosle pie de encima y dejemos que ellos decidan dónde, por los precios, por la demanda, les conviene invertir. Con eso le vamos a hacer un favor mucho más grande a nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputada Figueroa.